En este restaurante de Ñuñoa se encuentran los integrantes de Mucho Gusto celebrando en un almuerzo el embarazo de Javiera Contador. Era algo que buscaba la Javi hace mucho tiempo y por cosas de la vida fue una pérdida y otras cosas que pasaron por mucho trabajo. No se pudo llegar a un fin que todos queríamos, pero yo creo que está en una vara linda, está feliz, está contenta, con nueva pega parece, era lo que ella quería. No está planificado, pero ya está más o menos viejita, entonces está todo bien, muy bien recibida. ¿Cuánto tiempo tiene? Cuatro meses. ¿Y qué te gustaría que es? Es niñita. ¿Es niñita? Sí, estoy feliz que sea niñita. ¿Has visto nombre? ¿Ah? ¿Has visto nombre? Sí, pero eso vamos a esperar todavía, para que... Vamos a esperar ahí el proceso para ir cachando. Sí, pero sí, listo. Incluso. Ya volvemos.